Ya le decía, Claudia Sheinbaum programó para hoy una reunión con gobernadores de la región noroeste aquí en la Ciudad de México y mi compañero Marco Fragoso tiene los detalles de la misma. Marco, muy buenas tardes, te escucho cuál es el reporte. Hola, Feli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz lunes. Qué gusto saludarte aquí desde un hotel de la Ciudad de México en el que Claudia Sheinbaum sostiene una reunión con gobernadores de la región noroeste. El primero en llegar aquí fue el futuro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteba, seguido de José Merino. Posteriormente llegó Zoé Robledo, quien destacó que harán una evaluación de todos los programas y escucharán las necesidades que los gobernadores de esta región tengan. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campus, destacó que plantearán programas de infraestructura. Si te parece, vamos a ver lo que dijo. Quieres venir a plantearle proyectos que tenemos trazados en estos estados, que son de gran relevancia y infraestructura. ¿Qué planes tiene para estos estados, por ejemplo? Bueno, pues son planes de infraestructura con la gran frontera que tenemos de más de 3 mil kilómetros. Es importante poderle asegurar a los chihuahuenses primero y en segundo lugar a los inversionistas las condiciones para poder invertir de forma eficaz, eficiente, la energía, el agua. Por su parte, el próximo jefe de la oficina, Lázaro Cárdenas, destacó que atenderán todas las necesidades que los gobernadores de esta región tengan. Feli, al momento la reunión sigue, se perfila que posteriormente Claudia Sheinbaum ofrezca una conferencia de prensa en este hotel y por supuesto que estaremos pendientes de todos los detalles. El reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Seguimos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra después de esta reunión. Gracias.